Muy buenas a todos y es que estamos con un poquito más de Core Keeper Bueno, en el vídeo anterior vimos una granja de experiencia bastante completita En la que se puede hacer de todo, espero que me estéis dejando en los comentarios Otro tipo de granjas que encontráis que penséis que sean mejores O modos de mejorarla incluso, o bueno, cosillas que tengáis vosotros Que sepáis que funcionan para acompañar a la gente y enseñarles Pero en el día de hoy vamos a hacer una granja de animales automática Es decir, vamos a automatizar todo lo que viene a ser los productos que te dan los animales En un corto espacio de sitio, de desplanada En la cual estáis viendo aquí, este es el sistema Ahora haremos uno para que veáis exactamente como se colocan las cosas Aunque bueno, yo creo que se ve bastante sencillo No tiene nada oculto y esto es lo que hay, no hay más Así que dicho esto, podemos colocar un par de vaquitas por ejemplo aquí Y nos van produciendo leche con un sistema muy sencillito En plan caja, le metemos pues unas setitas o un cultivo Porque ya sabéis que estas que la leche comen cultivos al igual las que dan lana Automáticamente sellas comen Y bueno, esto evita que se muevan para todos los lados Que se queden quietas Y bueno, si con esta cinta de transporte les dejamos siempre al fondo Los productos se nos van a caer siempre al fondo Con lo cual siempre nos lo van a poder coger estas dos grúas Llevarlo a la forma de atrás Atrás se van a quedar aquí parados Y de aquí a parados nos van a acabar yendo aquí a este cofre Es un método súper sencillo Solo hay que tener en cuenta un par de cosas La primera, que en estos bloques de aquí Tienen que ser enteros No vale vaya Porque si no los productos se quedan ahí atrapados Con lo cual no podía atraparlos la grúa Eso por un lado Y a partir de ahí La decoración es al gusto del consumidor Teniendo eso en cuenta Y una pequeñita valla Entre el comedero Y lo que viene a ser El motor A partir de ahí El resto es Podéis decorarlo como os dé la gana Los cofres no hace falta que sea uno en medio Y otro en la esquina Podéis ser donde quieras Los dos aquí en medio Incluso podéis ponerlo aquí en el lateral En fin Hay multitud de formas de decorar todo esto Yo lo he dejado así Porque me dio por dejarlo así Si os da toque Podéis ponerlo en el medio Los dos adelante Los dos al final Como queráis Eso ya al gusto consumido Como os digo Con romper una vallita aquí Y poner simplemente El cofre por aquí En un lateral Lo podéis poner Donde queráis Dicho esto Voy a terminar de decorar Bueno Bueno decoro el resto Y hacemos esta última Bueno ahora que ya tengo todo Más o menos puesto De distintas formas Para que le echéis un vistacito Los dos primeros que teníamos visto Con luces en interior Utilizando el puño Para que rompa el techo Sin nada Normal y corriente Con distintas formas De lo que vienes En las banderitas Aquí mira Le vamos a dar un Espera Vamos a romper esto Mira Vamos a dar aquí Un toque de luz Para que se vea Un poquito más iluminado El asunto Para que veáis aquí Diferentes opciones Aquí ya Yo subí mano para decoraciones Vosotros ya lo que queráis Aquí podéis poner Flores Tiestos Farolas Ya lo que os dé la gana Ahí Vuestro objetivo El que sea Todo cerrado Sin necesidad De poner tanta parafernalia Si os fijáis Los cofres están A distintos sitios Ves Aquí están al final En el borde Al principio lo que hemos visto Y bueno Vamos a ver uno aquí Desde cero Para que veáis un poquito El cómo se hace Por si a alguno Todavía le queda alguna duda Dicho esto Lo primero que necesitamos Es un comedero Vale Pues vamos a poner El comedero Tal que aquí Vamos a ver Por ejemplo Aquí efectivamente Y a partir de aquí Del comedero Empezaríamos a bordear Los laterales Para marcar un poquito Lo que va a ser El tramo Yo voy a romper Todo esto por aquí Vale Entonces empezaríamos Desde cero Tenía que haberlo roto Desde el principio Y así me ahorraba Esto de aquí Vale Ahora sí Ponemos el comedero Y entonces Vamos a poner Esta vallita Que hemos dicho Y decimos Que bueno Pues vamos a bordear Esto así Veremos a ver A qué distancia nos llega Bordeamos esto por aquí Y así De esta manera Pues ya sabemos En el tramo En el que vamos a trabajar Dicho esto Vamos a poner Lo primordial Que es la cinta Eso es Donde se van a quedar Los animalitos Puestos A partir de aquí Deberíamos de poner Lo que va a recoger Eso es Le vamos a poner Lo que nos va a dar Energía Y entonces aquí Tenemos que poner Donde queremos Que acabe En este caso Venga Vamos a poner A la izquierda Pues simplemente Componer uno Para que nos lo ponga Todo aquí Dicho esto Le tendríamos que poner Uno aquí Para que recoja Las cosas Donde caigan Y el cofre Que vamos a ponerlos Por aquí Rápidamente Le ponemos Un cofre aquí Por aquí Deberíamos de ponerle Esto tal que así Y el cofre Para que recoja Las cosas Y los meta aquí dentro Así que en un principio Con esto Ya estaría No necesitamos más En un momento No lo hemos fabricado Ahora bien Hay que darle energía A todo Significa que Vamos a quitar esto Vamos a ponerle Por ejemplo Aquí para que se vea menos Aquí Aquí en medio Y ya tiene Electricidad El de arriba Si queremos que tenga Electricidad El de abajo Uno aquí Que es donde van a caer Las cosas Y apañado Ya tenemos todo Con electricidad Con lo cual Como veis Con un par De cables eléctricos Nos valdría Necesitamos mucho más Y dicho esto Pues ya estaría Perdón por lo que De la gente Que le de to Porque le he dejado En medio Son cosas que pasan Podéis ponerlo Ya sabéis Mira vamos a ponerlo Incluso Venga Si no enredo más Ya está Listo Entonces Ahora viene el modo cerrarlo El modo cerrarlo Ya podéis cerrarlo Como os de la gana Por ejemplo Podemos hacer así Aquí ya sabéis Que hay que quitar Esto de aquí Porque aunque realmente Con poner Un solo bloque sólido Que podía ser perfectamente Un cofre aquí Ya los objetos No se saldrían Por los laterales Si nosotros No podemos entrar Ellos tampoco Con lo cual Estaría perfecto Para cerrar De todas maneras Yo me gusta Cerrarlo siempre Por lo que pueda pasar Con algún tipo Por ejemplo De pared Como pues yo que sé A este le vamos a poner Esta Esto aquí Vale Entonces le ponemos Todo esto de pared Eso es Cerramos por aquí Hasta Aquí al final No Espera Vamos a quitar esto No me ha gustado Lo quitamos Así Lo dejamos libre No sé Aquí me ha gustado más libre Vale Ahora es hora de meter los animales En este caso Me quedan Las tortuguitas Y decimos Venga Pues vamos a echar A una Vale Si quiere Uy Quiere comer algas Pues no sé si me he traído algas No tengo algas Bueno Voy a por las algas Bueno Acabo de pescar Un par de algas Entonces así ya puedo Enseñaros lo que quería En primer lugar Ponemos aquí las algas Y bueno Se supone que Si está cerca Ven aquí Ven aquí para arriba Le ponemos aquí cerquita Ven un poquito para abajo Aquí Eso es Y nos alejamos Él solo va a ir a comer Con lo cual se mete para adentro Solo tenéis que cerrar Tengo otro por aquí Si no me equivoco Le tengo pero no le veo Aquí Perfecto Vale pues aquí igual Le sacamos ¿Tú tienes hambre? Sí Quiere comer Bueno en caso de que no quiera comer Simplemente le engancháis con la cuerda Le metéis para adentro Y ya estaría Y ya estaría Y a partir de aquí Bueno pues ponemos la vallita de turno Esta vallita la podéis poner incluso puerta Para que os sea más cómodo por un futuro Por si queréis hacer lo que queráis Yo que sé Entrar a coger algo Cambiarlos Lo que sea Y a partir de aquí Ya estaría la granja hecha Entonces ya sabéis Que cada animal Come sus cosas Y a partir de aquí Bueno pues ya tendréis que tenerles Dados de comida Se puede automatizar Mucho más Estoy buscando el puño Gracias Se puede automatizar mucho más Poniéndoles por ejemplo Pues granjas cerca Medio automáticas O semi automáticas Eso Vamos a ponerle eso así Para que se les vea un poquito mejor Ahí perfecto Aunque con las ruas Eso queda un poco feo Si los ponéis en horizontal Se les ve mejor Bueno Están hechos en vertical Se pueden poner en horizontal Como acabo de decir Como queráis Pero estas son las granjitas automáticas Solo para animales Que automáticamente Una vez que estén llenos Pues nos van a ir dando Sus cositas A esto hay que darles de comer A partir de aquí ¿Cómo lo hacemos? Bueno pues Yo he pensado Por daros alguna idea más En este trozo de aquí Simplemente poner suelo De cada bioma Para que me vayan Spawneando los bichos De cada lugar Ir cogiéndolos Y metiéndolos En sus respectivos cofres También Por ejemplo En el caso de las vacas Como son de cultivos O bien ponéis un cultivo Aquí cerca Lo cogeis Y lo vais metiendo O podéis poner incluso Cintas transportadoras Que vayan llegando Hasta el lugar Donde queréis cosechar Metís en un cofre Y ahí lo automatizáis Hasta aquí Por poneros otro ejemplo Se puede automatizar De muchas maneras Que en un futuro Con tiempo Si queréis podemos hacerlo Eso ya me lo dejéis En los comentarios Si queréis que lo hagamos Y aparte de todo esto Que como veis No es gran cosa Y ha sido muy rápido Vi una cosa De un japonés Que dije Pues esa no es mala Y a mí no se me había ocurrido Y es lo siguiente Es una especie De automatización De cultivo Y digo especie Porque al uso No sé cuánto De efectivo será Y quiero hacerlo Aquí en un momento A ver qué tal es Y lo probamos Vale Creo que con lo que tengo En el inventario Voy más que sobrado Bueno Y el tema es el siguiente Entonces Como las vacas Comen cultivos Un cultivo puede ser Una seta Entonces La idea un poco Es la siguiente Se supone Que si yo pongo Por ejemplo Aquí Una grúa A la cual Tengo que darle electricidad Con lo cual Le ponemos aquí Un cuadradito De un cablecito Vale Si yo pongo A ver Mascota Me estorbas Si yo pongo aquí Uno de suelo De lo que viene a ser De seta Incluso ¿Tengo la pala? Tengo la pala Incluso yo cojo Quito este lado Vamos a poner Unos pinchitos Encima Vale Para que Cuando salga La supuesta seta Se muera Con los pinchitos Si sale una seta pequeña Y quitando Los dos laterales Y el de arriba La seta ya no se podría mover Una vez que salga Con lo cual Me voy a quedar aquí Un ratito A FK Hasta que salga Algo Bien ya sea una seta Bien ya sea una seta pequeña Y vemos a ver Que es lo que ocurre A ver He puesto un montón Pero es que esto Tarda demasiado De hecho Tengo preparadas cositas De granja Para explicaros muchas cosas Pero En un futuro Ahora mismo He plantado aquí varias Para ver si alguna Salía por un casual Y están tardando demasiado Así que voy a hacer El plan B Bueno gente He puesto aquí un montón Lo voy a dejar Un rato largo Porque no estoy muy seguro De que esto pueda Valer De que salga una seta Y literalmente La coja No lo tengo claro Si sale una seta pequeñita La rompe Nos deja una seta Y esa la coge Ahí si lo veo Pero si nos sale una seta Como tal Per se No creo que consiga Cogerlo esto Así que lo que voy a hacer Es Yo voy a dejar El vídeo por aquí Lo dejaré a FK Un tiempo largo A ver si esto funciona Y así poder comentaros Si realmente funciona O no En un futuro Y no perdemos tiempo Y vosotros Ni yo Dicho esto Si funciona El próximo día Será una granja Esto a tope Niño a tope Espero que os haya gustado Sobre todo Espero que os haya ayudado Y nos vemos con más Adiós